Héctor de Jesús Rivera Ruiz estaba acusado de abusar sexualmente a 13 mujeres entre los años 2014 y 2019. El hombre amenazaba a sus víctimas con arma blanca, las amarraba de las manos y las hacía caminar hasta dos horas por zonas boscosas para luego accederlas carnalmente. Después las despojaba del dinero en efectivo, celulares y pertenencias que llevaban. Entre las 13 víctimas hay dos mujeres de nacionalidad francesa que se encontraban en un intercambio estudiantil en Antioquia. Entre los años 2014 y 2019 secuestró 13 mujeres, entre ellas dos extranjeras, a las que trasladó por una zona boscosa del municipio de Envigado, amenazándolas con armas blancas, luego las accedió carnalmente y procedió a optar sus pertenencias. Las víctimas eran llevadas a las veredas Arenales, Bayano, Catedral y El Salado en Envigado, Antioquia. A más de 36 años de prisión fue condenado un trabajador de la construcción. Esta condena se logra tras aceptar la totalidad de cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación en desarrollo de la estrategia de prevenciación de casos del señor Fiscal General de la Nación en relación con víctimas mujeres. Héctor de Jesús Rivera Ruiz, trabajador de la construcción de 39 años, está señalado de 13 delitos por secuestro simple y agravado, 6 accesos carnales violentos, 9 actos sexuales violentos y 8 hurtos calificados y agravados. El hombre fue sentenciado a 36 años y 3 meses de prisión.